Un, dos, tres, un, dos, tres La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te enviaras dueña de mis sueños Y te moviste un corazón Parecido un suspiro del cielo Y yo solo sabré que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Y el tiempo distancia y el tiempo no sabrías Y el tiempo diste un color azul La distancia y el tiempo no sabrías La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón